Imagínate tu primera victoria, ¿cómo te interpreta esto? ¿Cuál fue la estrategia? No, contentísimo porque venimos de regresar al baloncesto del distrito, muchas expectativas, nos preparamos para eso y yo pienso que los muchachos hoy dieron un buen espectáculo, un buen juego. Tenemos que seguir trabajando porque esto apenas comienza, un gran trabajo de la banca, también el trabajo de los refuerzos al final del partido, sobre todo de Glenn y nos ayudó mucho cuando estábamos ofensivas, que luego se cerró un poquito. ¿Cómo tú percebís que hubo un juego sumamente físico de la otra parte? Sí, sí, se jugó muy fuerte. En el tercer cuarto nos jugaron un poquito fuerte, pero nosotros pudimos controlar eso con un poco de velocidad, un poquito más de movilidad a la pelota. Eso nos ayudó a abrir un poquito más la cancha para tener más oportunidades y conseguimos mejores porcentajes de tiros. ¿Cuál fue tu parte fuerte en este juego? Yo creo que la parte defensiva, la parte defensiva siempre se mantuvo, 39 puntos a 33 en la primera mitad. En el tercer cuarto apretamos mucho porque hicimos un rally bien abierto. Ya cuando ellos regresaron yo pienso que el cansancio lo agotó un poquito. Gracias.